Yo soy de Gobernador Roca, tenemos mercadería a buen precio, tenemos de todo un poco. Bueno, contando un poco el precio, vemos morrón, cebolla, mandioca. Cebolla a 40 pesos al kilo, la mandioca a 3 kilos por 100 pesos, el choclo 80 a la docena, lechuga a 20 el más, perejil, cebollita 3 por 20. ¿Qué es lo que más está llevando por ahora la gente? Y cebolla a cabeza están llevando más, mandioca, por ahí alguna lechuga, cebollita. ¿Cómo están trabajando también ustedes los productores con el tema de la cuarentena también ahora? Yo vivo en la colonia y ya no es tanto, no es que se complique mucho, se trabaja bastante. ¿Se está trabajando más o no? No como antes, o sea que todo controlado. ¿Qué medidas están tomando ustedes como productores con el tema de la higiene también entre ustedes? Sí, sí, todo organizado, la higiene. ¿Cómo se organizaron para venir a esta posada? ¿Vinieron particular? ¿Vinieron en conjunto? Sí, yo vine particular, porque en conjunto no se puede venir, más que dos personas, particular o no. ¿Cómo? ¿En la mañana viene entonces las ventas por ahora? Por ahora está yendo bien, gracias. Bueno, tenemos el almidón, que está 100 pesos el kilo. Teníamos masa de chipa lista ya, bien preparada. Ya se vendió todo, así que ya quedamos sin nada. Tenemos miel de abeja, con panal, sin panal, miel de yateí. Tenemos huevos frescos, tamaño grande. Después tenemos todo lo que sea picles, escabeches de berenjena, pepinillos. Y después variedad de mermeladas y dulces en almíbar, como ser zapallo, mamón, guayaba, quinoto. ¿Cuáles son los precios más o menos? Y están rondando los dulces entre 140, después el más grande te sale 250, que es lo que estamos ofreciendo ya de hace meses atrás. No movimos los precios. ¿La docena de huevos? La docena de huevos está 120, pero son grandes. Grandes rinden mucho, es el doble de un blanco que compras en el kiosco, es el doble de grande. Decía que se vendió bien la masa. La masa sí, estaba vendiendo a 300 pesos, pero con dos clases de queso, cremoso, cáscara colorada, ricota, manteca, leche, bien preparado. ¿Qué está llevando la gente? Y está llevando mayormente huevos, fécula de mandioca, como te digo, las masas de chipa se fue todo. Y llevan miel, porque ahora también hay que cuidarse, miel. ¿Cuánto es el precio? El precio de la miel tenés de 150, y varía la que es con panal, está un poquito más, y después tenés por kilo también la miel. Estamos vendiendo, pero no es miel filtrada, es miel pura, pura. Así que imagínate que tengo con panal, y la miel de Yateí también se trabaja mucho porque te levanta las defensas. Es una miel medicinal, exclusivamente para medicina. ¿Cómo están trabajando ustedes con el tema de la cuarentena? Y nosotros estamos trabajando como es el reglamento, cuidándonos, cuidando a los clientes en especial, y cuidándonos nosotros, que es la única manera de que no haya la epidemia, que nos llegue el virus, ¿no es cierto? Cuidándose entre todos. ¿De dónde vienen o están aquí a poco? Yo soy acá de Posadas, hace muchos años que estoy en la feria, así que, y en el tema del arte culinario, digamos, soy profesora de gastronomía, así que trato de hacer lo mejor posible para que el cliente se lleve una buena calidad a la casa.